Las siguientes imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Las imágenes corresponden al musical Pasionaria Club, un espectáculo de Alejandro Barbosa y Natalia Rodríguez que se presentó en el marco del ciclo de danza regional con motivo de los festejos del Centenario Teatro Vera. Música Cada noche en que Pasionaria Club abre sus puertas, los sentimientos se exaltan y las emociones se desvotan. Es un lugar en lo que todo puede suceder, encuentros, locos amores, engaños, sueños de fama y juventud. Solo si lo visitas sabrás que en una sola noche tu vida puede cambiar. Música Es un espectáculo coreográfico musical armado con un variado abanico de estilos, pasando por el jazz, flamenco, tango, hip hop y danzas caribeñas. Suelenco está conformado con artistas de corrientes y chasco, además de prestigiosos invitados reconocidos de nuestro medio. Disfrute un poco más de Pasionaria Club. Música 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 Música